Se va a armar Tiene TNT arriba, no lo vi boludo Toma, chupamirga Unas 20 hicimos, 20 ventas o más Si, por ahí Un poquito más Bueno, pasamos dos islas Y después doblas hacia la izquierda Ok Cuando pases esta isla Full este Dale, ya podemos agarrar el cofre ese, no? Es una buena No me acuerdo cuánto lo vendimos ese cofre Como cinco fue? Cuatro? Seis? Oh, es lindo Y aparte que también tenía gema roja Sabes lo que podríamos hacer? A la derecha Dale, ir a la isla Tenemos algo enfrente? Bueno estoy en el timor Si, vamos directo a una foca Ok, ok ¿Sabes lo que podemos hacer? Ir a la isla primero Hacer el acertijo Hacer el acertijo Y después volver por el cofre Porque si no dejamos el barco parado en la isla Marcado constantemente, boludo Endereza, endereza Si, dale Digo yo, no se Digo para... Mejor, mejor de hecho, si Así corremos el riesgo de que nos estén siguiendo No, no, no hay No? Dale, no se ve nada boludo No, no nada No Uy, sí Uy, es un arcán eso Eh, imaginate Mirá, parece No me da mala mierda Espero que no haya nada ahí adelante Porque no se ve No, ya estamos pasando La piedra que se ve enfrente Si quieres dobla a la izquierda Voy a ver un mapa Tírate en mapa Uy, te tienes que tirar mucho a la izquierda Mucho? Dale A noreste Noreste, ok Ahora va a quedar re difícil de manejarlo igual Si, por el Por la tormenta Uff Se vino, hoy vamos a tener el viento a favor ahora ¿Es esa isla que tiene un arco en el medio? No, una después Sí, creo que sí Che, hay fuego en esa isla ¿Qué es eso? Creo que hay fuego ahí, man Sí Tenemos cosas tiradas en el piso Más bien Sí, sí, sí Aclaro Giro entonces No las vi, eh Tenemos barco Tenemos Ojo, tenemos un galeón Ven a A la izquierda del barco, eh ¿Cómo estamos de emulición? No me acuerdo cómo estamos de emulición, boludo Hay fuego ahí Debo haber algún player o algo A ver Esos players, esos players están parados Sí, sí, es aquí a la gem Está bien, está bien Es para, nada más para lutear Pero no tires todo el cargamento O sea, lutealo Sí, se lo estoy luteando Ojo que se puede armar con ese player, eh No sé, debe ser otro grupo Porque si es un galeón Tiene que ser un grupo sí o sí Sí, ahora tenemos 16 más De cosas Podemos pelear 16 más, ah, municiones 16 municiones, sí Él está parado allá Debe estar en alguna isla o algo Ocho pasos del sur, sur oeste Dale, boludo Paren un poco Uy, salió un jefe acá, eh Uy, dos jefes Au, 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 au Che, yo creo que el galeón Está viniendo hacia acá, eh ¿Sí? Creo que sí, boludo Fíjate ¿Vamos a? ¿Dónde está? Hacia... Hacia el sur, sur oeste No, está yendo en contra, creo, eh ¿Contra? No, no, no Ahí está viniendo para acá Sí, 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 sí Che Vamos a agarrarlo Vamos, vamos, vamos Ah, ahí está girando, está girando, eh Está, está girando Sí, está girando Yo les iría, ¿no? Oye, esa tormenta ¿Qué significa la tormenta roja? Creo que no es una tormenta random nomás Ah, ese, ese si quieren, vamos Hay un jefe, cuidado Una banda de cosas ¿Sí? Sí, sí Yo lo hice con el viewer del otro día Ay, amigo, hay tanta cosa para hacer Ok, podríamos ir ahí entonces Sí, sí La tormenta, la gente Sí, la, 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 las malditas Que tenemos un gema azul Y cuatro calaveras Te ayudo Ah, alguien que vaya Quiero andar, ahí va No es mucho Sí, esas calaveras salen como Cuatrocientos pesos Primero le podríamos ir a la gente, eh ¿Cómo estamos? Estamos justo con el viento en contra, boludo Elástico Sí, es verdad Pero podemos agarrar el sorpresa por acá, ¿no? Si cortamos O quieren, no, dame la vuelta, dame la vuelta Pero no me bajen todas las velas porque si no Sí, sí Ya Ok, se puede pudrir, eh Se puede, se puede dirigir Ok, hay que Giren todas las velas hacia la izquierda Están girando Nos deben estar viendo, boludo Igual es que las calmeras de vuelta Sí, vinieron, no sé qué están haciendo Seguirte, nos vieron y están como que jodidos Ahí Ahí vamos, ¿no? Un poquito más para la derecha, ¿no? Sí, no lo veo bien Están justo enfrente Ok, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a ver las velas bien Todos para la izquierda Sí Está buenísimo para pelearle a cuatro Sí Está muy bueno Los cuatro Vamos a tener que darle Ok, están, están yendo hacia nuestra derecha Ah, capaz que no están yendo a, a ese, la tormenta Uy, se va a armar Me encanta En esa, en esa isla Hay que aprovechar cuando esté peleando contra el jefe, lo que sea Y darle No, pero es que lo van a ver No, no, sí, sí, lo van a ver Al, al este, sur, este Ahí hay un barco NPC Ok, ok, están en la tormenta entonces Sí, tienen razón Están, están, están parados, sí, sí, sí Sí, ok, entonces es momento de, de atacar Eh Yo digo que hundir primero el barco y después pegarles a ellos Sí Porque si no Si no respawnen en el barco Claro, no se veía Con las velas recogidas no se veía, boludo Sí, están, están, están peleando los pibes, boludo Están disparando No tenemos viento No tenemos viento Sí, 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 ahí estoy girando Voy a empezar a bajar la vela Ok Hay que girar para el otro lado Ayúdame a girar esta de atrás Voy, voy, voy Ojo que pararon de disparar Sí, sí, seguramente ya nos vieron, boludo Es que Es que si no Si nos ponemos muy a la par Nos pueden cagar a nosotros también Sí La idea es que tengamos un punto Y ojo que hay piedras más adelante Hay que tener cuidado Sí, justo en frente a nosotros hay piedras Ah, ancla Fue, 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 fue Vamos a tener Dale No los giles del todo Va Uy, amigo, queda mal pecado No tengo municiones, me estás jodiendo Se mueven, se mueven Hay que sacar el ancla Uno que vaya subiendo el ancla, boludo Dale, dale, dale Se va bajando uno Se va bajando uno Lo estoy incendiando Lo estoy incendiando Dale, dale, dale Ojo que se bajó uno Viene, viene uno, viene uno, viene uno Hay uno arriba, hay uno arriba What? Me buen shuteo, boludo Uy, hay uno con el micrófono abierto ¿Cuándo estamos a uno? Linda, linda ¿Cómo me buen shuteo? Está en un tío, está en un tío Está en un tío Ok, perfecto, perfecto ¿Queda uno solo? ¿Qué onda? Sí, 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 sí Perro, perro lo tení arriba Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Está tirando las cosas Está tirando las cosas Al mar Va a partir Está tirando Está en donde está el capitán Ok, dale Al mar Lo va a buen shatear Me buen shateo, weón Tranquilas, llegué yo para salvar a los chicos Buena, buena, buena Ahí se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere Se muere Tiró las cosas al mar Ok, ok, ok Linda, linda ¿Queda otro? ¿Queda algún otro? ¿La ganamos, no? Sí Pos de puta ¿Por qué no tiró las cosas al mar? Para que no las veamos Eh, voy a reparar Ok Dale, voy, 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 voy ¿Y sus cosas dónde están? ¿Están por ahí? ¿Nuestro monstruo? Ah, me está pegando daño algo Sí Ah, me está haciendo daño Ah No me digas Ojo que se nos puede incendiar el barco, boludo Ahí uno vivo, ahí uno vivo Ahí un chabón vivo Ahí uno vivo El agua está caliente, fuck ¿Enemigos que quema? Acá está el jefe, así que vamos con él Ojo que estos pibes seguramente van a venir otra vez Hay que ir llevando el loot que se consiga, boludo Joder, está venido Oh, no tengo un munichao Oh, fuck Está bien, está bien, está bien No, no Oh, holy shit Hay que... Me voy a ir al barco y voy a ir a dispararle con los cañones, boludo Eh, mató los... ¿El jefe? No lo veo de acá ¿El jefe? Necesito comida Es muy complicado Oh, what? Tengo un pibio acá, boludo Está muerto, está muerto Sí, es mucho daño Me está haciendo daño Es verdad que... Sí, esas cosas te parten en el mes Creo que está en última fase el chabón Los pibios lo habían empezado ya, se ve Porque está en última fase Dale Linda Si le pegamos a los cuatro va a ser muy rápido Sí, sí, sí Se guarda cuando haga... Holy shit Me dejó una vida No hay munición por acá, ¿no? Guarda, guarda, alejate Sí, sí, sí Lo dejo en el barco y voy a... Yo voy a... Linda Linda Linda, buenísima, boludo Es que está un pesado, boludo Pero esto... Me ha llevado a mí como... Me parece cinco minutos, una hora Ojo, sí Holy shit Hay que aportarnos porque seguramente vienen para acá Sí, estos pibes se van a venir, seguro Agaran todos los coffers, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Holy shit Holy shit Boludo ¿Ah? What? No, esto va a explotar Ok, hay que cargar todo, boludo Ahí vienen, ahí vienen los enemigos Ahora sí vienen Ok Sí, sí, sí Hay que movilizarnos entonces, boludo Subimos todo, ¿no? Sí ¿Será que da tiempo? Yo diría de ir levantando ancla Ah, ahí los veo, sí, sí Ah, no, es uno solo, es uno solo No son ellos No son ellos No, sí son... Ah, otra Fíjate que es uno de una sola persona o dos Es uno de... Es el más chiquitito Chiquito, chiquito, chiquito De hecho, nos van a ver si... Bah, nos van a ver si a cagar todo En ese barro Ok, voy dejando los cofres ahí Yo no lo veo, eh O sea, ¿en qué dirección está? Ah, ahí lo veo, le veo la vela, le veo la vela Sí, sí, sí ¿Será que viene? ¿Están moviendo, eh? Sí Váyanse, si no quieren morir Váyanse, si no quieren morir Aléjense de esta isla Aléjense Aléjense Manito Alejate Bueno, no quiere alejarse Ay, casi, boludo Ay Linda, 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 linda Ahí, manteneros a raya ¿Esas son las balas normales? ¿Eh? ¿Esas son las balas normales? No No, están madias raras Sé que son incendiarias o algo, ¿no? No le gastemos nada Eh, tenemos el NPC al lado, boludo ¿En serio? Ay, no No le voy a disparar, no le voy a disparar No, no le disparé Ojo, que el chiquito subió velas, eh Sí, está dando la vuelta, está dando la vuelta No, WTF Gracias a ustedes Ok, no le hagan nada Traten de sacar los cofres, boludo Si nos vamos sin hacerle nada al fantasma Si nos vamos sin hacerle nada al fantasma No, no, ¿quién disparó? No, nos disparó él Nos disparó él Ah, sí, sí, hay uno que tiene sniper ahí arriba Oh, shit ¿No está disparando? Sí, sí Sí Hay que dispararle Pará, pará, pará ¿Será que...? ¿Será? Traten de enganchar estas cosas, boludo Traten de enganchar estas cosas Acá, 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 acá Aquí dejo gema Y estoy pegando todas Dale, dale Linda, linda, linda La tenemos re bien posicionada, eh Vení pa' acá Quédate, quito Dale Ok Eh... Vámonos, vámonos Alguien que marque mapa hacia dónde ir Y giramos Levante el ancla, eh Hay que girar sobre el eje, eh Sí, sí, ya estoy Ya está girado, ya está girado Están las velas arriba, ¿no? Todas las velas al máximo que se pueda, eh Sí, sí Sí, todos las velas hacia arriba Ok, nice Nos está disparando, nuevamente Dale en el PC Sí Creo que voy a agarrar balas Ok, ¿vieron hacia dónde es? Hacia el norte ¿Hacia el norte? Uy, amigo, no está haciendo mierda Bajo velas No como puedo acá, eh ¡Dios! ¡Hijos de bull! ¡Chon! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Más que maté! ¡Hijo de puta, boludo! ¿Puede alguien reparando o no hay nadie a reparar? No, no hay nadie Vale, legal Bajo vela Aislada atrás Abajo ni nada Fijos de puta, boludo Ojo que vamos a pechar, ¿eh? Oh No tengo munición Sí, sí, amigo, ayúdenme a reparar, ¿eh? Hay que alijarse de estos pibes ¿Dónde estamos parados? Amigo, se está inundando, no Boludo, no puede ser Voy a tratar de alejarme de ellos Hay que girar las velas hacia la derecha Es que nos estaban dando de lleno, boludo Nos estaban haciendo mierda ¿Abordar el barco con el cofre explosivo? Sí, amigo, vendeme las manos Y después lo abordo con el cofre explosivo A la derecha Dale, voy Hay que bajar la vela del medio ¿Qué pasa, boludo? ¿Por qué está todo violenta, boludo? ¿Qué nos cambia eso? No sé que nos está tirando Literalmente yo no sé qué nos da lo que me da lo que me da No se, no está llenando de agua, boludo Ojo, ayúdame Sí, 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 sí Ay, what the fuck, ¿qué está pasando? El agua, man Pero son imbéciles Hijos de puta ¿Tenemos más munición? ¿Tenemos más munición? Ojo con... Convecharnos con algo, eh Dios Amigos, ¿por qué son tan pesados estos de la PC? What the fuck Amigos, ¿no se mueren? No sé, los voy a llenar de agua, boludo Le saco el agua para mí o le tiro para ellos A ver si los hundo Es increíble Ojo al cofre No No Algo más Basta La puta madre Dios La putísima madre que los recontra mil parió, boludo Voy a tratar de alejarme hacia la izquierda Hay que en agua, hay que en agua que yo lo reparo acá Voy, 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 voy Le tiramos todo, todo Uy, ojo que nos hundimos, boludo Un segundo que repare Estoy reparando yo, boludo Nos viene... Nos viene otro player, eh Nos viene otro player Voy a tratar de dejar todas las velas Al máximo con el viento Y nos vamos a la mierda, boludo Me tienen los huevos por el piso, eh No puede ser tan pesado Ay, amigo Fuimos a... Literalmente un segundo de... Que se nos vaya toda la mierda Dios ¿Alguno que me ayude con las velas Y las alinee bien contra el viento? Acá, esta es la de la derecha, boludo Es para vender La que tenés a la derecha es para ir a vender Mirá la derecha del barco Mirá la derecha del barco Tenemos Por una mirada, boludo No Es otro en el PC igual Es otro en el PC Sí, 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 sí No, el chico ese hay que reventarlo Pero a trompadas, ¿sí? No voy a usar arma Voy a usar piña contra el barco ese Ojo al agua, eh No, está bien, está bien, está bien Hay que girar más rápido Hay que girar más rápido Son las velas, son las velas Voy, voy, voy Ojo que nos Ojo que nos vamos a enfrentar al chico, eh Le estoy pegando a los de los cañones Para que no nos disparen Ok, ok Nos vamos a enfrentar al chico ahora, boludo Nos dimos vuelta Nos estamos alejando de usted Porque dejaron el timón full derecha Voy a tener que seguir girando El cofre, ok Linda, 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 linda Hay una banda de luto acá Hay una banda de luto acá Sí, lo vi, lo vi Tenemos el chico acá, boludo Perro Tenemos el chico acá adelante Pero no tengo No hay balas Hay que matar al pibe Hay que matar al pibe Ok, eh Acá tenemos Al lado del puesto avanzado Hay una banda de luto Dale Ojo al cofre, eh Hay que tirarlo al agua Al cofre, al menos Para pelear con este pibe Está quemando el barco Es pesado, boludo Este pibe No puede ser tan pesado Manito, manito No, no, manito No, no, no Boludo Ese arro se va a morir ya Ay, tiene TNT arriba Tiene TNT arriba No lo vi, boludo Toma Chupavirga Ya, ya lo Mira Joder puta El cofre, el cofre El cofre, ¿qué? Dale Buenísima, buenísima Le explote, le incendié El barco a este pibe Buenísima, chicos Buenísima Hola Diego, ¿cómo andás? Están hablando Eh, eh, eh Están acá Están acá Nos van a robar las cosas Manito, manito, manito No, boludo Me estás jodiendo No lo veo el pibe Esto, boludo Bota cara pa' morrer Oh, viado Ay, no tengo balas Ok, ok, ok No tengo No sé dónde están las municiones No, amigo, ¿sabes qué? ¿Estás vendedor de Moamba? 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 Ahí está, ahí está Ahí está Aquí va uno, va uno, va uno Por ahí Vendedor de Moamba Ok, ya nos quedan cosas muy caras Es el Vasco, es el Vasco, porra Dale, ayúdame a matarlo Ayúdame a matarlo, ayúdame a matarlo a este Ahí está, muere, muere, muere Filo de puta mano Ojo, nos siguen disparando, eh Nuestro barco ya debe estar hundido Manito, por favor, no mate Manito A la boca, filo de puta Vendo rápido, vendo rápido Me mató uno, me mató uno, me mató uno Yo ya no tengo munición como para pegarle Hay que matarlo, hay que matarlo Vamos entre los dos, boludo ¿En cuanto el loot que hay en la sirena, boludo? Ahí, 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 peleale, peleale Eso es nuestro, boludo, eso es nuestro Se está, se está abogando Linda, linda, linda Se murió, se murió, se murió No, en la sirena hay una banda de loot Muchos cofres son los de munición, eh Sí, sí, hay que agarrar No agarren los de munición O sea, los de... Los fantasmas no Agarren los que tienen como cosas rojas Esas que son más caras Calavera ¿No puedes intentar reaparecer el barco? No sé dónde real ¿Sabés qué isla es? ¿Sabés qué isla es esta? No me acuerdo No se acuerdan No, no me acuerdo Yo voy a ver ahora, sí, dónde estoy Voy a ver y le voy a llevar el barco Pero intenten vender todo lo que puedan Che, ¿qué onda esto, pibas? De puta, están re calientes, boludo Ganamos más de 100k, boludo Andeselos, que bajamos a Zalatos ¿Será? Eh, acá hay... Acá hay un cofre que tenemos... Regresaron, regresaron, regresaron No, en serio Y yo no tengo munición Yo tampoco Llevo un cofre re importante, eh Oh, shit Pará que te ayudo ahora Dale, dale No sé si alguien se quiere morir Para que me venga a ayudar con el barco No, ahí sí, ahí los veo Ahí los veo Eh, hagamos una cosa Dejo el cofre este en el muelle Los cagamos a tiros Debemos matarlos Y bueno Dale Hay que irle, hay que irles todos juntos, boludo No vayan de a uno No vayan de a uno Eh, chicos, están ustedes tres por si acaso Yo voy a intentar llevar el barco por allá No, no, no No, 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 no te matar por favor No, 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 no te matar por favor Jajajajajaja Ahí, ahí y Cozcoz Las hice mierda, las hice mierda Ah, me mataron, me mataron Lo he prendido el fuego, yo lo he prendido el fuego Ahí, ya voy a aparecer en el barco Linda, linda, linda. ¿Ha quedado el otro? Cala la boca, filho de la puta. ¡Ey, morre, morre, morre! ¡Morre, porra! ¡Morre! ¡Cielo, filho de la puta! ¡Cala la boca, mano! ¡Vai, vai! ¡Qué pesado, boludo! No sé, hay cofres allí, pero creo que... Ah, no. Estos son los cofres que son para llevar cosas, ¿viste? Ok, ok. Ahí nos va a agarrar otra vez. ¡Cariño! ¿Qué está pasando ahí, mano? Se perdió fuego el solo, boludo. Hay una calavera acá. ¡Ahí, cariño! ¡Ahí, cariño! ¡Qué pesado, cariño! Hay dos acá, ¿eh? Hay dos. ¿No se murió? ¡Ahí morre, porra! ¡Linda, rosa! ¡Cala la boca, filho! ¡File, file, file, file! ¡File, file, file, file! ¡Vocé, file, 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 file! ¡Vocé, file, 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 file! ¿Cómo se llama la isla? ¿Puesto de avanzada, Tiger 2? ¡Ah, es fijo, es fijo! ¡Ah, es fijo! Tienes que tirarte para el Wester. Sí, sí. Estamos muy lejos. Está maleísimos. ¿Tienes desnudo? ¿Estés desnudo? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Uy, amigo Uy, amigo No sé apuntarle bien con eso No sabía cómo disparar con él la escompeta O sea, les vendimos todo en su ca... Sí, sí ¿Agarraron ellos para vender algo o no? No, no, no había nada para vender Todo lo que era para venderlo No, no, es que la plata que sacamos ahí, boludo ¿Qué locura?